En los siguientes minutos, conoceremos las impactantes imágenes que se lograron obtener gracias a un testigo que se hallaba a tan solo unos metros del lugar, donde se avistó un extraño osny. Veamos el video original. Así fue como reaccionó un trabajador de la construcción al estar frente a un osny y poder videograbarlo el pasado domingo 17 de abril de este año 2022. Es decir, un objeto submarino no identificado, el cual se sumergió en uno de los canales de la localidad de San Petersburgo, en la costa del Golfo de Florida, en el área de Tampa Bay. En la grabación, podemos apreciar que el insólito objeto emite una extraña energía de color azul. En el análisis correspondiente, fue posible hallar la misteriosa presencia de lo que aparentemente podría ser otro extraño dispositivo, el cual se logra ver al costado de un bote que estaba atracado. Veamos. En los últimos momentos de la grabación, podemos apreciar que el objeto incrementa notoriamente su energía. En hechos parecidos, tenemos que en diferentes costas alrededor del mundo, se han venido generando una gran cantidad de evidencias de osnis. Como la que se pudo capturar en la localidad de Salina Cruz, en Oaxaca, México, el pasado 10 de junio del 2021. Un testigo logró registrar cómo un ozni que emite una energía de color verde se aproximó a la playa. Otro fenómeno muy similar fue registrado el pasado 21 de mayo del 2021. Frente a las costas de Miami, un grupo de turistas lograron registrar los movimientos de un extraño objeto que de igual manera emitía un intenso brillo de color verde. En el mes de junio de ese mismo año, en Miami Beach, fue registrada la presencia de dos extrañas luces que se encontraban sumergidas muy cercas de un embarcadero emitiendo un fuerte destello de color verde. Sin duda que los osnis es un enigma pendiente de resolver, ya que su presencia en nuestro mundo es negable.